Pues nada, lo primero es darles la bienvenida a esta sede de la Cámara de Comerciales de Amos Aridán. Algunos repiten, eso es que ayer no fue tan mal. Empezamos estas jornadas de Emprende con Éxito en La Palma, que es una iniciativa conjunta del Cabildo Insular de La Palma. Tengo a mi derecha a Nelson y a Mariela, que está por atrás. Ellos son los compañeros que llevan el servicio de empleo del Cabildo Insular de La Palma. Tenemos también a Luis Hernández de La Palma, que también va a intentar acercarles un poquito la realidad día a día, que trabajan desde Áder y yo agradecerles a los que fueron a ir por segunda vez y a los que vienen hoy por primera. Agradecerles que se hayan sumado a esta primera ola. Yo creo que el objetivo de la Cámara y del Cabildo es crear un tsunami, que los palmeros nos creamos que lo que de verdad tenemos, primero que conozcamos, que lo interioricemos y que lo exterioricemos. Que somos una isla de oportunidades y que emprender y emprender con éxito es un proceso, a veces es más sencillo y otras es más complejo, en el que no están solos, tienen entidades, instituciones, programas, formación. Tienen profesionales como Rosalvira, que está junto a Luis y que a lo largo de la mañana compartirá con ustedes una sesión muy bonita, de la que saldrán con muchísimas energías y desde luego con estrategias para potenciar su talento. Tenemos a José Navarro también, que es otro de los ponentes con el que podrán compartir el segundo bloque de esta jornada. Y que de verdad salgan de aquí hoy con una reflexión, con una invitación a que reflexionen en realidad. y que eso, que se sumen a esta ola, empezamos con un adoro, acabamos con un tsunami, ¿no? Cuidado con el tsunami, los llanos, cuidado con el tsunami, los llanos, hay por ahí una historia de... A ver que si llega a Santa Cruz se lleva a la plena, ¿ya ves? Y si hablamos del tenisqueo mensajero, acabamos de ir por aquí. Sí, que te voy a dar ahora, es el día de fin de semana. Entonces eso, pues que de verdad, que gracias por venir, que bienvenido y que nada, si les parece bien, vamos a empezar, ¿vale? Creo que empieza Luis, con lo cual... Vale, 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 vale. Sí, todo tuyo. Tiene una, mira, esa, tiene una respetita. La gente va a hacer para casa. Sí, tiene que... Es que no sé si la llevo a cargar en la tierra o no. Es que te da más cosas, entonces... Por eso, siento que... Disculpen el... ¿Dónde está? Sí... No, yo lo veo aquí, lo veo aquí. Pueden sentar, si quieren. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio y al Cabildo la invitación para participar, en esta jornada. Me quedó pena no haber estado ayer. La verdad que era un placer contar con gente tan buena en La Palma, animando a los emprendedores a iniciar sus proyectos. Y bueno, en nuestra parte, como saben ustedes, ADER es una organización que se dedica a gestión de proyectos de desarrollo rural. Algunos de los que tengo aquí en la sala ya los conozco y sé que están trabajando en el medio rural con sus proyectos y otros, pues, no los conozco, pero me encantaría conocerlos a lo largo de esta hora. Y bueno, en la medida de las posibilidades les contaré lo que hacemos, cómo nos organizamos y qué programas de financiación gestionamos. Nosotros tenemos un programa de desarrollo rural que es para el Gobierno de Canarias, que básicamente son subvenciones para la financiación de proyectos empresariales o de desarrollo rural en el ámbito público. Por lo tanto, voy a organizar la charla en cuatro apartados. Como tenemos 45 minutos para los tres, voy a intentar ajustarme a 15 minutos, a pesar de que tengo muchas cosas que decir, pero bueno, puedo enrollar toda la mañana o intentar concentrarlo en lo menos posible. Me gustaría también empezar por explicarles lo que es ADER. ADER es una organización sin ánimo de lucro, una entidad que está formada por 50 socios, 50 socios, de los cuales una parte el sector público, es decir, los ayuntamientos y el cabildo, son en torno al 34% de la organización. Luego tenemos una parte de empresas, empresas sociales limitadas, cooperativas, todas relacionadas con el mundo rural. Y luego la parte más importante, que es el 48% del tejido social de ADER, son las entidades sin ánimo de lucro, lo que nosotros llamamos el tercer sector, que son básicamente o bien asociaciones sectoriales, tipo consejos reguladores, asociaciones de turismo rural, asociaciones sindicales, agrarias, o bien son colectivos más sociales, del tipo asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas, grupos de asociaciones de mujeres y demás. Ahí por decirlo aún, ya están representados toda la gente que tiene un proyecto de desarrollo en el ámbito rural y quiere formar parte de esta organización. También les animo, también tenemos personas a título particular que forman parte de la asociación. La única condición es que tengan un proyecto de desarrollo y que lo vayan a poner en marcha en el desarrollo rural, con lo cual aquí el beneficio es mutuo. O sea, formar parte de la organización les ayuda a que los tengamos siempre presentes y al mismo tiempo ustedes se beneficiarían de poder estar vinculados a una organización que puede ayudarles a hacer ese salto, ese nivel de apalancamiento, si van a apuntar un proyecto en zona rural. ¿Cómo somos? Básicamente es un conjunto representativo, por tanto, equilibrado de interlocutores de distintos ámbitos socioeconómicos de la isla. Trabajamos por un enfoque global y a ser posible consensuado o conservado con la población con la que trabajamos, trabajamos con descentralización financiera. Ese era uno de nuestros principios básicos, que era la posibilidad de que desde la isla se pudiera gestionar dinero público, dinero público que venía de Europa. Actualmente lo que hacemos más que hacer de entidad financiera, hacemos de colaboradores de las entidades que sí tienen los fondos. Entonces nosotros lo que hacemos es ponernos del lado de los promotores. Antes hacíamos de juez y parte, ahora solo hacemos de parte. Es decir, estamos ayudando a la gente a presentar sus proyectos, a prepararlos y a pelearse con todos los trámites, los obstáculos que hay que ir pasando a lo largo de todo ese itinerario del emprendedor. La participación social también es un elemento fundamental para nosotros. Las consultas que hacemos sobre temas de estrategia siempre lo hacemos contando con la población local, especialmente, como lo decía, los que participan en la organización. Una vocación, evidentemente, territorio y pueblo rural y todo empaquetado en una estrategia de desarrollo. Nosotros trabajamos desde el punto de vista de la planificación estratégica. Cada cinco años renovamos la batería de proyectos con los que vamos a trabajar o los sectores con los que vamos a trabajar. De todas formas, desde los 26 años o 27 años que llevamos, desde que se creó la organización, 27 ya porque cumple los años el 25 de septiembre, básicamente los sectores con los que trabajamos son sector de transformación de los agroalimentarios, turismo rural, artesanía, calidad de vida en las zonas rurales, nuevas tecnologías. Ya verán después un pequeño resumen de proyectos que nosotros no somos financiados con este programa. Bueno, por tanto, trabajamos y somos, son dos partes de la misma moneda. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Básicamente, yo lo resumo en cuatro apartados. En animación, germinación, financiación y acompañamiento. ¿Cómo hacemos la animación? Pues básicamente con formación. Con jornadas como esta, pero también con otro tipo de acciones de formación son mucho más detalladas, mucho más a la carta o mucho más específicas para un determinado sector, un determinado colectivo, como los programas de formación en alternancia, que son para incorporar grupos de personas en un determinado oficio, tipo la formación profesional, pero a una escala insular. La formación para nosotros no es solo la adquisición de capacidades, como les acabo de decir, sino también es una parte muy importante de tener relación con la gente, tener relación con la gente y animarles, como es el caso de estas jornadas que realizan la Cámara de Comercio, a dar esos pasos, a dar los pasos y saber que están acompañados de gente que les puede echar una mano a llevar a la práctica. La germinación, es decir, básicamente el apoyo de emprendimiento. Una vez que los promotores, emprendedores, adquieren esos conocimientos básicos para empezar a montar un proyecto empresarial, ese proyecto empresarial hay que seguir todos los trámites que tiene que ser una empresa para montarse. Entonces ahí está desde la elaboración de un plan proyecto, para qué lo van a hacer, justificarlo, los estudios de viabilidad, la justificación que les hace falta primero para conocerse a sí mismos como entidad, como empresa y al mismo tiempo ese poner negro sobre el banco de ese proyecto, pues llevarlo a aquellas instituciones que les puedan ayudar a llevarlo a la práctica. Bien sean instituciones públicas a través de subvenciones o bien sea financiación privada a través de un socio que quiera participar en la inversión o lo más típico, es decir, la participación de un banco a la hora de financiar. La financiación a través de, como les decía, tenemos dos programas en los que somos entidad colaboradora con el gobierno de Canarias, fundamentalmente para gestión de fondos europeos, por un lado los de desarrollo rural, los del FEADRE, que se llama el programa LIDER, y por otro lado también los del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, que también hacemos desarrollo local en el sector pesquero. No es lo más habitual, porque en la palma el sector pesquero es bastante modesto, pero sí que hacemos cosas con ellos también. También desde el punto de vista de la diversificación de la actividad económica, si por decirlo de alguna manera hacemos actividad complementaria a lo que es su actividad principal. En el caso de los agricultores, actividades complementarias a la agricultura, puede ser el turismo, artesanía, puede ser servicio, puede ser un montón de cosas, ya vemos después algunos casos, y en el caso de la pesca, pues otro tanto de lo mismo, son pescadores pero al mismo tiempo también pueden hacer actividades turísticas, o pueden hacer actividades de ocio, o pueden hacer actividades culturales, y que eso les suponga una renta complementaria. Desde el punto de vista del acompañamiento, es participar en la gestión, en algunos casos no es lo más habitual, pero también en algunos proyectos trabajamos en lo que se denomina el mentoring, es decir, estar acompañando paralelamente a un proyecto. Esto nos está pasando ahora mismo con varios proyectos en el ámbito agrario, estamos trabajando en un plan forrajero, también estamos trabajando con una cooperativa al plato en la gestión de sus residuos, es decir, en proyectos de economía circular, de compostaje de residuos de plata negra, por ejemplo, es otro de los casos. Pues bien, por lo tanto, nuestro modelo de gestión básicamente incluye esos cuatro apartados, formar, geminar, financiar, acompañar, en algunos casos solo participamos en una de las acciones, pero lo ideal cuando hablamos de una estrategia de desarrollo es estar participando en los cuatro. ¿De acuerdo? Ese es un poco el modelo de gestión. Muy rápidamente les voy a hablar de diez pistas a tener en cuenta cuando se emprende en el medio rural. Son diez frases, pero básicamente son ideas de lo que nosotros entendemos que es innovar en zona rural, oportunidades en las que se pueden aprovechar. En primer lugar, especializarse. Cuando se monta una empresa, si quiere ser una empresa nueva que tenga oportunidades de mercado, hay que intentar en la medida de lo posible trabajar en un producto muy concreto e innovador para diferenciarse del resto de la competencia. Tecnologizarse, fundamentalmente hay que investigar y optimizar procesos para ahorrar. Tecnologizarse no consiste solo en comprarse un ordenador o instalar una wifi. Estamos hablando de tecnologizar un proceso. Imagínese que un artesano, un agricultor o una empresa que se dedica a hacer dulces, en lugar de hacerlos por los métodos tradicionales, se puede obtener el mismo producto, pero incorporando tecnología le permitiría ahorrar procesos. Nosotros nos hemos dado cuenta, dimos un salto cualitativo importante a partir del momento en que empezamos a utilizar redes sociales, internet, para hacer promoción. Hasta ese momento gastábamos una cantidad ingente de dinero en publicidad, en diseñadores, en gabinetes de publicitarios, en empresas de marketing, y luego nos dimos cuenta de que eso no lo podíamos hacer nosotros directamente. Con lo cual, todos los presupuestos que hacíamos con un proyecto que llevaba una parte importante de publicidad, ahora la parte de publicidad de cualquier proyecto es una cantidad mínima, porque tenemos gente dentro del equipo que hace esas cosas, y lo hace a través de internet. Hemos pasado de comunicar a través de carteles y folletos a comunicar a través del teléfono móvil, por ejemplo. Y eso nos permite eso. Eso también es tecnologizarse. Diversificar. Diversificar es, suponer, hacer actividades distintas. Si tenemos una actividad principal en la empresa que va funcionando desde hace años, tal vez hay una ramal que no hemos trabajado en esa empresa, o una oportunidad que no habíamos aprovechado, vamos a intentar diversificar por aquí, entonces ponemos bus en distintas cestas, no en una sola actividad. Y no solo eso, sino también buscar nuevos canales de distribución. Si vendemos normalmente con canales convencionales, tipo, no sé, supermercado o tienda de comercio, pues hay que buscar otras vías alternativas que nos permitan también ubicar nuestro producto. O nuestro servicio. Evidentemente, esto hay que estudiar cada caso particular para saber cuáles son los canales ideales que tiene cada empresa o cada actividad. Ecologizarse. Esto es una máxima que estamos intentando defender en el ámbito del desarrollo rural, que es apostar por lo ecológico, lo natural, lo sano. Es tendencia, pero al mismo tiempo... ¿Hablo más alto, Raquel? Sí. Vale. Apostar por lo ecológico, por lo natural, por lo sano. No solo es tendencia, sino va a ser una necesidad en el futuro. Los productos que sean nocivos para la salud poco a poco van a ir saliendo de nuestra cesta de la compra. Ya lo verán. Exportar. Analizar si es posible la posibilidad de dar salto fuera de Canarias. El ámbito de Canarias lo digo porque es un ámbito más o menos conocido y manejable. Cuando hablamos de salir fuera de Canarias ya supone un esfuerzo de exportación. Saben ustedes que en Canarias tenemos un régimen económico fiscal distinto que el resto del territorio nacional, pero no es como si fuéramos un territorio extranjero dentro de la Unión Europea. Importar cualquier producto cuesta una pasada y al mismo tiempo sacarlo fuera también. Hay organizaciones que se dedican a ayudar, pero es bueno saberlo porque hay casos ejemplares. Por ejemplo, una empresa recientemente premiada en una bodega tradicional, como es el caso de Bodegas Batías y Torres, una de la parte de la producción que tenía el padre cuando vivía era la de vinos tradicionales, como puede ser vino del Negramol o vino listán blanco. Esos vinos aquí en La Balma han dejado de tener tanta salida como tenían antes, o sea, porque son un mercado convencional. Pues esta señora lo que ha hecho ha sido sacarlo fuera, venderlo en Estados Unidos, en Inglaterra, o colocarlo en el famoso restaurante Camp Roca de Barcelona. Pues eso le ha supuesto que toda esa producción, que parecía que tenía que estar perdida y que tenía que hacer una reconversión barra y tal, le ha permitido seguir produciendo lo mismo, pero en otro mercado. Con lo cual, es un esfuerzo importante que hay que hacer, pero al final tiene su recompensa. Acercarse, fundamentalmente, tener contacto personal, si es posible, con el consumidor, personalizar el producto, si es el caso, con pequeñas empresas como las que estamos viendo hoy aquí. Cooperar buscando apoyo y vínculos locales con otras organizaciones que nos puedan ayudar en la distribución, en los proveedores. Los proveedores tienen que ser socios prácticamente de la empresa, no socios del capital de la empresa, pero sí una buena relación para que nos puedan suministrar lo que necesitamos para producir en tiempo, forma, y al mismo tiempo con los clientes. Es una buena relación, evidentemente. Y otros que nos puedan suministrar el producto. Innovar en todas las fases del proceso, escapar de la competencia, probar, ensayar, y luego apoyarse, pues, evidentemente, servicios de asesoramiento como la Cámara de Comercio, el Cabildo, Sodepal. Hay toda una serie de organizaciones en la isla, la Agencia de Desarrollo Local, la Federación de Empresarios. Hay una serie de organizaciones que están dentro de la isla que les puedan ayudar a desarrollar su proyecto. Y yo les animo, evidentemente, a ustedes, muchos de ustedes, están vinculados con la Cámara de Comercio. Está bien que conozcan todos los servicios que hay y en qué está cada uno especializado. Y luego, fundamental, también, antes de empezar con uno de los ejes de trabajo de ADER, pues, hasta el término aquí, también, con este listado, que es la de formación. Formarse continuamente, hay que estar al día, evidentemente. Me centro y termino con la estrategia Líder. Voy a ser muy rápido con esta parte, aunque es la más extensa, porque es una convocatoria de subvenciones que todavía no está aprobada. El Programa de Desarrollo Rural de Canarias tiene una línea, que es la medida 19, que es la del programa Líder. Un programa que tiene una serie de objetivos, que no voy a entrar en ellos, pues, mucho rollo, competitividad, aumentar el nivel de vida, eso. Si la quieren estudiar con detalle, pues, tenemos la estrategia completa colgada en Internet, en nuestra página web. Tiene dos tipos de proyectos. Los proyectos productivos, que son los que a ustedes les interesa, que son proyectos dedicados a la generación de ingresos, o proyectos empresariales, y los proyectos no productivos, que serían proyectos vinculados a la calidad de vida, formación y demás. ¿Cuáles son las medidas que tienen los proyectos productivos? Fundamentalmente son dos en el ámbito de la microempresa. Y luego tenemos otras cuatro medidas que están desarrolladas para temas de cooperación. Les explico después lo que es cooperación. En pymes o en microempresas, la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, y la creación y desarrollo de actividades no agrícolas, y todo lo demás. Y luego en cooperación, pues, cuatro apartados. Cooperación piloto, cooperación entre pequeños operadores para desarrollo y comercialización del turismo. Cooperación para poner en marcha cadenas de distribución cortas y mercados locales. Y, finalmente, también proyectos de actuaciones conjuntas en temas medioambientales. Les explico cada una lo que es ahora, después de esta diapositiva. Y las no productivas, que están pensadas fundamentalmente para el sector público. Las de formación, también pueden ser organizaciones agrarias o entidades que tengan capacidad de organizar actividades formativas. Las de cumplimiento de objetivos agroambientales, como pueden ser la custodia del territorio. Y luego tres, que están enfocadas especialmente a ayuntamientos y cabildos, como es la de pequeñas infraestructuras de energías renovables y agroenergías. Las de servicios básicos, que incluyen muchas más actividades para la población rural, tales como actividades recreativas, culturales, e infraestructuras relacionadas con este tipo de instalaciones. Y luego estaría, pues, las que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura turística para productos locales. Transformación agraria, pues, básicamente, es coger un producto local producido en la isla de La Palma, agroalimentario, y convertirlo en un producto también agroalimentario de alimentación humana. Creación, ampliación, modernización de microempresas transformadoras de estos productos agroalimentarios, actuaciones e inversiones que permitan aumentar el valor añadido, circuitos cortos de comercialización. Circuitos cortos de comercialización, para que me entiendan, cuando hay una relación, o bien directa entre productor y cliente, o bien solo con un intermediario. Por ejemplo, un artesano que venda a una tienda, que a su vez vende al público final. Eso es, circuitos cortos. Ya cuando estamos hablando de cadenas de distribución más largas, donde hay varios distribuidores, incluida la tienda de punto final, ahí nosotros no participamos. ¿De acuerdo? Proyectos que incluyan nuevos productos, nuevos procesos, tecnología, nuevas tecnologías, productos de kilómetro cero, que están tan de moda ahora, lo de producir y consumir en el mismo territorio, cooperativas de productores, asociadas a empresas agroalimentarias, y inversiones en el yerno de renovables, o gestión de residuos. Ahí, por ejemplo, hemos invertido en empresas de transformación, como ven ustedes ahí, transformados, desde el plátano, el mojo, salsa, repostería. La financiación suele estar en torno al 45%. Puedes llegar al 65% cuando es una agrupación europea de innovación, es decir, cuando es un proyecto de cooperación, o cuando son jóvenes empresarios, menores de 41 años. Aquí se cortó el numerito, pero bueno, creación de actividades no agrarias. Son, básicamente, como les decía antes, todas las demás, es decir, turismo activo, gastronomía, talleres de artesanía, productos turísticos de intereses especiales, es decir, de nuevos productos turísticos, como pueden ser productos relacionados con la astronomía, con la gastronomía, con la salud, con el deporte, empresas de turismo activo, fundamental, que pueden entrar en este tipo de financiación. Servicios de gestión colectiva de los alojamientos rurales, por ejemplo, toda la oferta que hay de los alojamientos dispersos en el zona rural, pues puede crear una empresa que preste servicios a esos alojamientos, de mantenimiento, de suministro, que, de hecho, es una necesidad también. Empresas de rutas de turismo e instalaciones agrarias, todo lo que es transformar una instalación convencional de una ganadería o de una bodega y adecuarla para recibir turistas. O luego, empresas también de servicios sociales, a niños, a mayores, a dependientes. La financiación aquí es del 50%. Cooperación piloto, estos ya son proyectos en los que tienen que participar al menos dos agentes, uno de los cuales tiene que ser del sector agrario y del agroalimentario forestal. Nuevos productos, prácticas, procesos de tecnología, hay, por ejemplo, cosas como desarrollar una nueva tecnología de control de plagas para un determinado tipo de cultivo, máquinas que hagan una gestión de reciclaje de batería orgánica, o bien la comercialización de productos de forma conjunta o la gestión de energías renovables. La financiación en estos casos, como son proyectos muy innovadores que participan varias gente, puede llegar al 100%. Son proyectos muy especiales. No están destinados especialmente a la producción de un producto o un servicio, pero sí a mejorar las condiciones de varias entidades, varias empresas. Esto normalmente está planteado para empresas ya que están consolidadas. Cooperación en turismo también, pues, a reducir costes y acceder al sector turístico, a realizar un producto que en el que estén participando varias entidades, varias empresas. Imagínense, un producto que sea una ruta que incluya bodega, granja, actividad, turismo activo, gastronomía, ¿no? Puede ser un proyecto de ese tipo. También incorporación de astrologías o creación de rutas, ¿no? Y luego, la cuarta sería los circuitos cortos, como les decía antes, y mercados locales. Aquí se organizarían varias entidades para comercializar sus productos en circuitos cortos. Y luego, finalmente, la de medio ambiente y cambio climático, que está muy pensada para el ámbito público, porque ya serían grandes inversiones, ¿no? De tecnologías ambientales, valorización de la biomesa, etc. En formación, pues, son cursos de charlas, talleres prácticos, jornadas sobre temas innovadores, en nuevas tecnologías, gestión económica, en técnicas novedosas, modernización de empresas, en diversificación de las actividades no agrícolas, en utilización de nuevas tecnologías y en áreas renovables, en planificación agraria forestal, o en información sobre artesanía y mercados tradicionales. También es formación convencional, como la que tenemos hoy aquí, convencional digo, porque está yo aquí hablando y ustedes ahí escuchando. Bueno, puede ser otro tipo de formaciones en las que sea una formación interactiva, o puede ser actividades demostrativas donde lo que atraigamos sea, pues, una máquina para un sector concreto que le interesa saber que eso mejora, pues, la rentabilidad de sus explotaciones, pues, incorporando una biotrituradora o una máquina que no se conoce en el mercado, ¿no? Bueno, requisitos, muy rápidamente. No lo dije antes, las subvenciones, saben ustedes, son inversiones que hace el Estado o las administraciones públicas sobre beneficiarios, pero contra reembolso. Es decir, primero tienen que hacer la inversión de forma completa, esto es un esfuerzo importante que hay que hacer con cualquier emprendedor, y luego, una vez que justifica que ha realizado la actividad y que la ha realizado en base al proyecto que ha presentado, pues, entonces, cuando recibe la subvención. Hay un margen importante que es una deficiencia, yo se los digo que gestiono esto desde hace muchos años, en el sistema que es que los emprendedores no cuentan con la liquidez para poder hacer la inversión. Tienen que irse a un banco, tienen que irse a un financiador que previamente les adelanta el dinero para poder después poder recibir la ayuda. Son generosas, pero también les digo que son complejas. Por eso, la recomendación de apoyarse en personas, en entidades que estén, que conozcan el funcionamiento de estos sistemas porque por un paso que se queden mal, pierden todo el trabajo. La ubicación de la empresa tiene que estar en zonas rurales, esta es otro condicionante, por ejemplo, la cámara de comercio no es zona rural, por lo tanto, no puede ser beneficiaria de las subvenciones del líder. Zona rural en La Palma es casi todo, es casi todo, lo único que queda excluido son el núcleo de Santa Cruz de La Palma, el núcleo de Los Llanos y las zonas turísticas de Los Cancajos y Puerto Narcos. Pero, por ejemplo, aquí posiblemente vayamos a Triana y de un barranco para allá sí se puede, está enmarcado en el mapa. Y en Al-Ware también. En Al-Ware también, sí. La inversión tiene que ser posterior a la solicitud de la subvención, es decir, sale la convocatoria, presentan la solicitud y a partir de esos momentos cuando pueden hacer los gastos, previamente todo lo que hagan previo no se contempla, a no ser que sea, por ejemplo, un estudio de viabilidad, un proyecto técnico que le encargan a un arquitecto, eso sí, porque son papeles. Pero lo que es inversión física, eso no se admite, ¿no? La inversión mínimo, 3.000 euros y máximo 100.000. Desde el punto de vista de la financiación, pues hay que aplicar los porcentajes que vimos antes, pero la ayuda máxima también puede ser con mucho, 100.000 euros. La titularidad del espacio, del terreno donde se implante, es decir, o son propietarios o tienen un contrato de arrendamiento por tiempo suficiente, yo les recomiendo que si fueran a acudir a cualquier subvención de este tipo, pues que tengan un contrato de arrendamiento mínimo 6 años, porque 5 años es lo que les va a llevar la actividad, es decir, la obligación de Europa son 5 años con la actividad, Europa y la mayoría de las subvenciones, algunas son de 3, pero la mayoría son de 5. Entonces, lo que tienen ustedes que procurar es que cuando empiezan a hacer la inversión ya tengan la titularidad, pero tiene que ser 5 años a partir de que empiezan, con lo cual el primer año es inversión, es pagar, yo les recomiendo el mínimo 6, 7, si es posible más. Viabilidad técnica y económica, es decir, hay que tener un plan de empresa, hay modelos para eso, son complejos, pero se les ayuda a echar una mano para hacerlo, o planes de gestión en caso de proyectos no productivos, como les decía, mantenimiento de inversión en 5 años, y la innovación en proyectos de cooperación, esto es cuando son proyectos de cooperación, no suele ser el caso de ustedes, pero si alguno estuviera implicado en un proyecto de cooperación, pues también estamos para intentar montar ese proyecto. Y nada más, más información, ahí tienen mi correo electrónico, el teléfono de ADER, y las redes sociales, por si quieren consultar alguna cosa, y si no, como estamos aquí cerquita, tanto Raquel como Nelson, pues nos derivan cuando veamos que hay alguna oportunidad en la que ustedes puedan financiar un proyecto. Vale, pues muchas gracias, y nada, mucho ánimo. Yo que estaba corriendo, a ver si terminaba, porque si me no son, me pasé sin que. Gracias. Para coger aire, también el aplauso. Aprovechen que está aquí, si le quieren hacer alguna pregunta, si no, el contacto es porque lo tienen ahí, y... Sí, somos conscientes que cuando se trata de proyectos empresariales, la gente prefiere el cara a cara y el trato personal, así que, cuando ustedes quieran, estamos disponibles. Esto es buena... Vamos a enviar todas las presentaciones, hoy que terminamos, vamos a mandarles por correo electrónico, todas las presentaciones, y además el enlace, de... que dice una forma que ha retransmitido la jornada del día anterior, y cuando esté colgada también esta, pues vamos a aprovechar para enviarles y que tengan, los que hayan podido asistir y los que no, puedan visionar la jornada completa, aparte de tener las presentaciones de todo. Y eso es que se preocupen que el material se los ha sentido aquí. ¿Qué tiene Nelson? Nelson es el compañero que, como les comenté al principio, pues lleva el área de empleo del cabildo en Chile de La Palma. El de las subvenciones de emprendedores es este señor que está aquí, el que revisa los expedientes y... Y he hecho una mano para que salgan, que revise los expedientes, y he hecho una mano para que salgan. También, también. Eso es. Las manos no solo se echan al cuello, también se dan tendidas, ¿eh? Qué cariñosos son, ¿eh? Te queremos mucho. Ya lo sé, yo no me los quiero, ¿eh? Bueno, aprovechen que él les va a dar cuatro claves y igual les va a dejar la puerta diosa y la mano tendida. A ver si esto funciona. ¿Puedo...? No, es que no da que no funciona así. Sí, sí. Bueno, ahí funciona. Bueno, si no lo muevo con el cursor. ¿No ves? ¿El comunicado está? A ver, este no sé si... No está... Ah, sí, ¿lo ves? Para abajo, vale. Para abajo, vale. Vale, sí, ok, todo. Bueno, gracias por venir. Yo voy a intentar ser un poquito más breve que Luis. No es por nada, pero voy a intentar ser un poco más breve que Luis. Yo les voy a hablar de un proyecto que se llama La Palma Emprende, sobre todo para que tengan la visión general. Lo ven allí, lo ven allí en el propio logo, en el propio cartel de la jornada y comentarles un poquito de que es un proyecto que gestiona el área de empleo del Cabildo de La Palma. Es un proyecto que nos trata de fomentar la emprendeduría, apoyándolo a ustedes como emprendedores y también apoyando a otra serie de entidades a fomentar lo que es el emprendimiento. Sí, como por ejemplo apoyamos a la Cámara de Comercio hoy en las jornadas que realizamos y organizamos conjuntamente. Tenemos una web que es La Palma Emprende, que luego se los comentaré. Decirles que el proyecto empezó en el 2013, en octubre del 2013, en colaboración con Ader La Palma. Primero hubo un trabajo previo con las diferentes entidades que también participaban en la Cámara de Comercio, buscando alternativas que había o deficiencias que había o servicios que se podían prestar de apoyo a los emprendedores que no estaban cubiertos. Entonces planteamos lo que era un proyecto que se denominó la Escuela de Emprendedores de La Palma. Al final, por diferentes motivos, surgió mediante un convenio de colaboración con Ader La Palma y lo que trataba inicialmente era reunir a diferentes entidades para que prestaran servicios de formación y servicios de apoyo a los emprendedores hasta conseguir, pasarlo por todas sus fases, desde la formación hasta la puesta en marcha de su proyecto empresarial. Durante los cuatro años más o menos que duró el proyecto, realizamos diferentes foros de presentación de proyectos, no sé si los conocen, donde incluso hay varias empresas consolidadas hoy en día. También realizamos diferentes actividades formativas, jornadas, eventos, que muchos, algunos de los que están por aquí me suenan de que han participado en algún evento de ese tipo. Ya en el 2017, cuando terminó el convenio con Ader La Palma, nos planteamos dar un pasito más y ya nos fuimos a lo que es La Palma Emprende, que ya en el 2018 lo tenemos registrado y ahí tienen el logo del proyecto. En realidad lo que pretende La Palma Emprende es ser un proyecto un poquito más integral, no solamente basarnos en la formación y basarnos en lo que es acompañarnos a ustedes en todo lo que es el proceso hasta crear la empresa, sino no hemos planteado otras líneas y lo hemos abierto un poquito más. En ese sentido tenemos seis actuaciones principales que son las que desarrollamos. Bueno, desarrollamos eventos como son jornadas, como son talleres, como son charlas, como son que las organizamos directamente nosotros, como pueden ser, por ejemplo, el Maratón del Emprendedor, que no sé si lo conocen y que luego se los explicaré. Colaboramos también en otras jornadas como la que hacemos hoy con otras entidades, con la Cámara de Comercio, por ejemplo. Difundimos noticias y eventos relacionados con el emprendimiento, como estamos difundiendo hoy a través de las redes lo que es el proyecto de La Palma Emprende o otro tipo de actividades que se desarrollen en la isla relacionadas con la emprendeduría. Y luego gestionamos dos subvenciones directas, dos subvenciones dirigidas a los emprendedores, que son las subvenciones para la puesta en marcha de proyectos empresariales y que son las subvenciones de fomento a la contratación laboral. Las subvenciones de puesta en marcha de proyectos empresariales son unas subvenciones destinadas a los emprendedores que quieran crear su empresa. En este momento tenemos la línea cerrada, pero se abrirá para el próximo año, más o menos en abril del 2019. Y pueden participar todos aquellos emprendedores que por cualquier motivo no se han dado de alta en el momento que salga la convocatoria, o también emprendedores o nuevas empresas que se han creado a partir del 1 de septiembre del 2018. Es decir, cualquier empresa que se haya creado a partir del 1 de septiembre del 2018 va a poder participar en la convocatoria cuando salga en abril, más o menos. Abril, marzo, abril. Quizás este año como es año electoral, pues salga un poquito antes. Marzo, abril. Es posible que salga. Un poco en línea general, yo soy un poco de partidario también con Luis. Es decir, es importante que conozcan la línea, pero que no sean expertos. Es decir, ustedes no tienen por qué ser expertos en las subvenciones. Para eso hay servicios, hay redes que se dedican a preparar la documentación de las subvenciones y los acompañan desde el principio hasta el final. Porque por simples tonterías muchas veces se pierde una subvención. A nosotros nos ha pasado proyectos empresariales que por no aceptar la subvención, por no saberlo, porque no tienen por qué saberlo, porque no tienen por qué ser expertos, han perdido la subvención porque no han realizado ese proceso. Entonces, hay servicios. Todos los ayuntamientos tienen agentes de desarrollo local. Está la Cámara de Comercio, está Sodepal. Nosotros tenemos el PRODAE también que los ayuda a lo que es acompañarles y a preparar la documentación. Entonces, muchas veces, pequeños detalles que hacen perder la subvención o minorar incluso la subvención que tienen inicialmente concedida. Entonces, yo soy de los que creo que ustedes lo que deben hacer es acudir a esas redes, a esos servicios, para que los ayuden, para que les digan lo que ustedes luego ir presentando la documentación que ustedes necesiten. Respecto a la subvención de puesta de marcha de proyectos empresariales, la subvención es, lo más que da el cabildo son 7.000 euros y lo que se hace es una valoración del proyecto. Se tiene en cuenta lo que es el colectivo, se tiene en cuenta el tipo de actividad económica, se tiene en cuenta si es un proyecto innovador, se tiene en cuenta las contrataciones, se tiene en cuenta la inversión. Es decir, todo eso te va a dar una suma de puntos y esos puntos se transforman en dinero. La subvención normalmente se les está dando entre 4.000 y 7.000 euros, más o menos es lo que suele salir un proyecto empresarial subvencionado por el cabildo. Bueno, respecto a la otra subvención que también tenemos, que son las subvenciones en fomento de la contratación laboral. Esta ya puede participar cualquier empresa. Es decir, cualquier empresa que esté constituida a fecha de que salga la convocatoria puede presentar la solicitud y subvención. Con lo cual también pueden presentar empresas recién creadas. No pueden ser emprendedores que la presenten en este caso, sino tienen que ser ya empresas creadas. Y lo que te hacen es, todo contrato que ustedes formalicen, desde el 1 de octubre del 2018 hasta el, creo que es el 30 de septiembre del 2019, de ahí la fecha la tenemos que cerrar, con todo contrato indefinido o temporal, que sea, en el caso de temporales, que tenga una duración mayor a 6 meses, pueden solicitar la subvención. Se subvenciona 5.000 euros por contrato indefinido y 3.000 euros por contrato temporal. Y son compatibles. Nosotros nos encontramos en el caso de proyectos empresariales, que tienen que realizar, presentan, reciben la subvención de puesta a marcha de proyecto empresarial y la subvención de fomento de la contratación. Por ejemplo, puesta a marcha de proyecto empresarial por la inversión que realiza y fomento de la contratación por los contratos que realizan para poder iniciar la actividad. Con lo cual son compatibles. Luego, no les voy a contar más de las subvenciones, sino ya en su momento les recomiendo acudir a los servicios y a las redes que hay en la isla de fomento a la emprendeduría. Otro servicio que realizamos es el apoyo a lo que son las nuevas actividades económicas y oportunidades de negocio. Para eso tenemos una subvención, tenemos un proyecto que se llama Prodada de La Palma, donde tenemos aquí a Mariela, que está ahí en el fondo y que seguro que más de ustedes, alguno de ustedes lo conoce o ha acudido con ella. Saluda a Mariela, por favor. Ahí para que te conozca. Bueno, pues ella lo que trata un poco es apoyarle y ayudarle, aparte de lo que es la creación de la empresa, ayudar en lo que es el trámite de la creación de la empresa, pero principalmente se centra más en lo que es las subvenciones a la gestión de las propias subvenciones de nosotros, las subvenciones del Cabildo, al objeto de evitar que ustedes puedan tener algún tipo de problema, porque nos ha pasado, nos ha pasado y nos está pasando incluso hoy en día. Decirles que el Prodada de La Palma es un proyecto subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, que finaliza ahora el 31 de diciembre, pero volvemos otra vez a empezar el 1 de febrero, que ya tenemos la subvención conseguida. Bueno, y luego otra de las cosas que también realizamos es crear redes, herramientas que puedan servirles a ustedes para lo que es la creación de la empresa y mejorar. A nivel de ubicación, nos encontramos en las dependencias del Cabildo, en la Casa Rosada, en Santa Cruz de La Palma, y allí tenemos lo que nosotros denominamos un espacio colaborativo. Tenemos los servicios que prestamos para el apoyo a la emprendeduría, donde está el Prodada y donde está el Servicio de Empleo, y luego también tenemos otros servicios, tenemos aulas de formación, para que ustedes puedan recibir formación que impartimos nosotros directamente, o incluso si ustedes en cualquier momento, por cualquier motivo, necesitan reunirse o necesitan algún tipo de actividad o necesitan hacer algún proyecto con alguna gente, nosotros, previa solicitud, nosotros también les facilitamos los espacios para que puedan trabajar allí. También tenemos lo que es una parte para nosotros muy importante, que son las redes sociales. Es decir, como bien decía Luis, antes nos gastábamos mucho más quizás en publicidad, ahora yo creo que nosotros nos basamos, o pretendemos que es más fácil hoy en día, a través de su propio móvil, que reciban toda la información. Entonces tenemos lo que es la web, lapalmaemprende.es, donde yo les invito a que acudan para que la conozcan, los que no la conocen. Y en esa web tenemos principalmente tres apartados. Uno que es las subvenciones y ayudas para emprender, donde colgamos toda la información que tenemos disponible de las subvenciones y ayudas para los emprendedores. Y también tenemos a disposición de ustedes lo que son los servicios y redes para emprendedores. Eso lo que les permite a ustedes saber y conocer a dónde acudir, en función de sus necesidades, a dónde acudir. Y luego también realizamos, o ahí se van colgando las diferentes noticias que van surgiendo. Aparte de eso, tenemos también lo que es un canal en YouTube, y también tenemos lo que es un Facebook y un Twitter que se denomina La Palma Emprende. No sé cuántos, creo que hay 1.300 usuarios en Facebook, por ahí más o menos. Sí, más o menos. También les invito a los que no estén para que les puedan recibir lo que son las diferentes noticias a través de lo que son las redes sociales. Y yo, en esta parte de lo que es el fomento a la emprendeduría, yo les voy a poner uno de los eventos que realizamos el... Les voy a poner un vídeo, para que lo conozcan, que es uno de los eventos que realizamos el... A ver si funciona, porque también tú sabes que los vídeos muchas veces... Funcionan, seguro. Todo impresionante. Toda la tecnología puntera. Bueno, pues, es uno de los eventos que realizamos el año pasado, que nos funcionó muy bien, que fue un maratón del emprendedor. Lo que intentamos fue, en dos días, fomentar mucho la emprendeduría, atraer diferentes expertos, diferentes sitios, para que trabajaran con proyectos empresariales, y para que, por lo menos salieran de allí con las pilas cargadas. Es decir, lo que queríamos es que vieran como que la emprendeduría tiene salida, y que salieran con las pilas cargadas. Entonces estuvimos trabajando con un grupo de emprendedores, y en realidad fueron como casi 75 personas. Y bueno, salió bastante bien. Entonces este año estamos... Ya lo estamos trabajando en ese proyecto, en lo que es el segundo maratón del emprendedor. Va a ser, si no pasa nada, a mediados de abril, estamos cuadrando las fechas ahí. Los invito también a que los que quieran participar, ya en su momento daremos información sobre el evento, y este año, como todo evento, cuando se hace la primera vez, empieza uno para aprobar. Este año somos más ambiciosos, y queremos hacer un pasito más. También invitamos a la cámara y a Adel a que participen en lo que es el evento del maratón del emprendedor. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar e invitarlos a todos. Hay una cosa fundamental en la emprendeduría. Todos tienen que sumar, no solamente a las entidades, sino también a los emprendedores, es decir, los emprendedores tienen que colaborar entre ustedes, formar sinergias, ayudarse. Una de las cosas fundamentales que también funcionó muy bien en la escuela de emprendedores fue, primero llegaban allí, cada uno por su sitio, luego, según iban pasando los días, se iban ajuntando, y ya iban compartiendo toda su problemática. Y ya, cosas tan sencillas como eran, en su momento, las tarjetas de presentación, ah, yo las conseguí en transito, ah, a mí me hicieron una oferta en tal, de no sé qué. Y entre ellos, no se veían como competencias, se veían como, como cosas complementarias. Incluso en la escuela de emprendedores surgieron proyectos donde venían con una idea, y salieron con otra, y venía una persona sola, y salieron dos o tres, que formaron un proyecto. Con lo cual, por eso les digo que, la emprendeduría no tiene que ir cada uno por su lado, solo, con el proyectito, escondiéndolo, sino, compartan, tengan tal, yo emprender con éxito, estoy de acuerdo, pero también con fracaso, no pasa nada, también se puede fracasar, para luego darle un segundo paso de éxito, y nada, no voy a enrollar, porque si no me enrollo. Le voy a poner el vídeo, a ver si funciona. Ay no, no funciona, ¿cómo lo hago? A ver, voy a la carpeta. A ver, salve ahí, la carpeta, ahora tienes que proyectar. A ver, hay unos que le di aquí, yo de esta, vale, gracias. Nos da la digitalización de nuestros trabajos de aquí de La Palma, y enseñar a las personas que se encuentran aquí compartiendo, como nosotros les preguntaban, que no todo se queda, como dice uno de los ponentes, entre el mar, sino que también podemos salir fuera, entonces esa es la propuesta que nos vamos a ver, que nosotros vamos a ver, que también podemos salir fuera, y que cualquier idea puede salir adelante. Bueno, lo que he tratado un poco de explicaduría a los acreedores, es que no se desfrontera, no tengas miedo de lanzarse al vacío, sobre todo el vacío de la ventura, y sobre todo que no piensen en el local, con esta sensación y insularito que tenemos en el momento de la párrafa, sino que piensen de forma global. Antes de mirar hacia afuera, tenemos que conocer por qué ha funcionado nuestro proyecto, a nivel local, regional, nacional, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que queremos sacar de este proyecto, para empezar a internacionalizarse. que tenemos testimonio, de otros que han tenido una idea, y que las han llevado acá, y ha funcionado, no es alejador, incluso que cuando es bueno, se piensa que ha fracasado, y que ha muerto a renovar. Gracias. 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 Tú, tú no. Sí, también puedo preguntar. De lo más importante que dijiste es que fue el tema de subvenciones, evidentemente. Gracias, ¿eh? Un trabajador autónomo, que actualmente es trabajador autónomo, pero es trabajador autónomo simplemente, no tiene que ser configurada ningún tipo de empresa. ¿En este periodo configura esa empresa y puede acceder a esas subvenciones? Si eres trabajador autónomo, la subvención es de puesta en marcha de proyectos empresariales, no puede. Es decir, si ya estás como autónomo, para nosotros no eres emprendedor. Es decir, tienes que ser un autónomo nuevo para poder acudir a las subvenciones de puesta en marcha de proyectos empresariales. El autónomo que esté dado de alta a la única subvención que puede acudir son las subvenciones de fomento a la contratación. Es decir, si va a contratar a alguien, si va a contratar a una segunda o tercera, hasta cuatro, subvencionamos hasta cuatro contratos. También cabe la trampa. Es decir, puedo estar de autónomo hoy, me doy de baja de autónomo y me vuelvo otra vez a dar de alta de autónomo. Para nosotros solamente vale el alta de autónomo. Lo que nos tiene que presentar es el alta de autónomo en el periodo comprendido entre la fecha que se tienen que crear las empresas. En este caso, a partir del 1 de septiembre del 2018. ¿Esa es para la de cambio? Esa es para la de cambio. Creo que para la de servicio ganario ustedes también tienen que pasar dos años. Sí, nosotros ahí intentamos ser un poquito más flexibles. Sabemos en las bases que hay un vacío, pero no queremos poner ningún plazo para que un poco... Hay muchas veces, hay muchos casos de gente que está trabajando con autónomo para una empresa, que le obligan a darse de alta como autónomo. Entonces, pues para evitar que luego esa persona no pueda darse de alta o no pueda acudir a la subvención de nosotros, pues bueno, pues somos flexibles. No tenemos ningún plazo en ese sentido. Si les decimos que tienen que valorar si les merece la pena o no, siempre tienen que valorar si les merece la pena o no, porque tal vez por el tema de las cuotas y las bonificaciones que hay ahora, tal vez no les merece la pena darse de baja por conseguir una subvención. O que en el caso, por ejemplo, de las subvenciones del Cabildo, desgraciadamente no se subvencionan todas las solicitudes. Es decir, nosotros este año hemos tenido 111 solicitudes y hemos subvencionado 30 y pico. 37. 37, sí. No llegamos a todo. No llegamos a todo porque supuestamente siempre vas a subvencionar aquellos proyectos que tienen una mayor inversión, mayor repercusión, mayor una serie de cosas de puntos que consiguen. Bueno, pues nada. Gracias. Gracias. Bueno, yo básicamente, sobre todo por una cuestión que es esta, ¿vale? Que estamos ahí. Son las 10 y 7 minutitos y no me voy a, no voy a extender. Porque no quiero, quiero que se lleven de esta jornada. No voy a extender, no la voy a presentar completa, ¿vale? Creo que el 95, 98% de los emprendedores y autónomos que están aquí hoy en esta jornada nos conocen, han pasado por los servicios de asesoramiento de la Cámara de Comercio. Decirles básicamente tres palabras. Nosotros estamos aquí para apoyarles, ¿vale? Para hacerles un acompañamiento que es integral. Acompañamiento en asesoramiento. Saben que desde el minuto cero que entran por la puerta de la Cámara de Comercio intentamos recibirles con la mejor de la sonrisa, evidentemente, ¿vale? Porque es verdad que es una de las cosas con las que le damos la bienvenida. Pero sobre todo que sientan que están en un espacio en el que para bien o para mal, porque no todos los proyectos pueden salir adelante. Y de eso son ustedes conscientes cuando se sientan a ese otro lado de la mesa o les invito a pasarse al mío, porque muchas veces es más cómodo extenderles desde este lado que sentados al otro. Pero intentamos darles las herramientas que tenemos en nuestra mano. No tenemos nada más que ofrecerles y lo que tenemos se los damos. Les damos asesoramiento en todo tipo de cuestiones relacionadas con su negocio. Les ayudamos a tramitar, vamos un pasito más allá. Ya no solo es asesorarles, sino que en el caso de que su proyecto pueda prosperar, si en el camino necesita financiación, les ayudamos a trabajar el plan de viabilidad con los diferentes modelos con los que trabajamos. Si el proyecto sigue prosperando, va un pasito más allá. Y si no, lo paramos, lo maduramos, seguimos trabajando con ustedes de forma incardinada con las acciones de formación que tenemos. Si es el momento, les damos de alta. Y además, si son una empresa de servicios que puede tener acogida en el vivero de la Cámara de Comercio, les hacemos el nido, les acogemos durante los tres primeros años de actividad. Es decir, después de muchos años, hemos conseguido completar el círculo de los emprendedores, desde el minuto uno que entran por la puerta hasta que se dan de alta y desarrollan sus tres primeros años de actividad económica que en la Cámara tengan, entre comillas, también su espacio, su lugar. Para todo lo demás, hay una red de entidades, desde los ADLs, de los ayuntamientos, que hay compañeros por aquí, pasando a nivel insular por todas las asociaciones empresariales, por lo que es el Cabildo de la Palma, por lo que es ADER. Somos un equipo. De la misma manera que Nelson les decía, que ustedes en solitario como emprendedores no van a ningún lado, que hay que sumar, que hay que hacer equipos, que hay que crear sinergias, que hay que aprovechar. Nosotros en solitario tampoco vamos a ningún sitio. Por eso también estamos creando redes a nivel institucional. Y este evento es uno de ellos, no es el primero. La Cámara tiene su Escuela de Emprendedores en Santa Cruz de Tenerife, desde hace más de 15 años. Nos reunimos hace muchísimos años con ADER y con el Cabildo para intentar fundar la Escuela de Emprendedores de La Palma. A raíz de ahí salió La Palma Emprende. ADER tiene el proyecto de la Escuela Emprende, de trabajar con los... Iniciativa hemos tenido de manera aislada o conjuntas muchas a lo largo de todos los años que llevamos ofretando servicios para las emprendedoras. Pero solos nosotros no vamos a ningún lado igual que no lo van ustedes. Entonces, apóyense en entidades que tienen a su servicio, que les prestan asesoramiento profesional y gratuito para materializar sus ideas de negocio y que ninguna de ellas quede en el camino por falta de recursos. Si quedan en el camino es porque en ese tú a tú que hemos ido teniendo, en ese proceso de interacción que hemos establecido con ustedes, se ha llegado a la conclusión de que quizás no era el momento. No quiere decir que no lo sea mañana, sino que hay que madurar un poquito más la idea de negocio. Participen en las acciones de formación. Muchos de ustedes han estado aquí en la última jornada, tejimos una tela de araña, ¿lo recuerdas, Maru? Tejimos una tela de araña con un cordón, con hilo, ¿vale? Tejimos una tela para entender eso mismo, ¿no? Que somos, que a medida que movemos esos movimientos naturales que tenemos, nos van a ayudar a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y que sobre todo mantener ese eje y mantener esa certeza de que en cualquier lugar en el que estemos, en cualquier momento de la vida empresarial de nuestro proyecto, no solo es al empezar. Tenemos programas de acompañamiento, tenemos programas de tutorización, tenemos programas de formación, tenemos muchísimas herramientas, ¿vale? Física y online tienen millones, ¿vale? Con lo cual no se sientan solos en ningún momento. Casi todos recordarán aquel primer momento que entraron por cualquiera de las puertas de nuestras entidades, ¿vale? Y cómo maduraron su proyecto hasta que lo crearon. Pues que ese momento siempre siga viva, esa puerta siempre va a seguir abierta y siempre, detrás de esa mesa, detrás de esa puerta, sean la cámara, sean el cabildo, sean ADER, sean las agencias de empleo de desarrollo local, sean las asociaciones empresariales, sean cualquiera de las entidades que vivimos y trabajamos al servicio del emprendimiento, esa puerta va a estar abierta y esa mano va a estar tendida, ¿vale? Voy a ir directamente, no les voy a hablar de la ventanilla única, no les voy a hablar de los programas, hay muchísimas herramientas y lo que sí que me voy a quedar es con que necesitamos tender puentes, ¿vale? En la cámara lo tenemos muy, muy claro. Trabajamos de forma cooperativa con la universidad, con los centros de investigación, con los centros de formación, con otras fundaciones, este es un ejemplo que vamos a materializar el año que viene, esto es un avance que les doy, si hay que trabajar en redes, vamos a trabajar en redes, señores, trabajar en redes institucionalmente, la red NI2 no es un proyecto nuevo, es un proyecto que salió en 2013, una cosa así, y es una experiencia que podemos repetir, que podemos clonar en la isla de La Palma y que vamos a intentar implementar desde la cámara para que todas las entidades que trabajamos a favor de la emprendeduría estemos unidos y vamos en consonancia. No desarrollemos acciones paralelas o lapadas, sino que desarrollemos un itinerario anual, si vamos de acuerdo, desarrollemos un itinerario anual al servicio de ustedes, ¿vale? Y que ustedes lo aprovechen y que sea el maratón del emprendimiento, sea otra jornada de La Palma, una isla de oportunidades, que todo no son acciones aisladas, ¿vale? Todas están concatenadas y vamos a intentar crear equipos a través de una red colaborativa porque al final, y esta es la única imagen que me gustaría que quedara de la presentación, no siempre sobrevive el más fuerte, no siempre va a sobrevivir el mejor proyecto, el más fuerte, el que mejor idea tenga, el que más recursos tenga, va a sobrevivir el que mejor se adapta al medio. En ese proceso de adaptación, no se olviden nunca que nos tienen a su disposición. Y en estos breves minutos, yo esa es la única, el único mensaje que les quiero dejar. Que hemos estado aquí, estamos aquí, esta institución tiene 125 años, quizás cambie la cara, pero bueno, seguiremos aquí y seguiremos intentando ayudarles, extender puentes y que los proyectos que emprendan tengan éxito o no lo tengan, desde luego que no lo tengan, no lo tengan porque no hayamos intentado allanarles en el camino en la medida de lo posible y facilitarles ese proceso de tramitación. Ese es el único mensaje con el que yo, en mi presentación, les quiero dejar. Que la puerta está abierta, que las manos están tendidas, que bienvenidas, que muchas gracias por haberla cruzado, por seguirla cruzando y que no pierdan la costumbre, como decían los palmeros. Muchísimas gracias y nada, vamos a hacer una pequeña, dos minutitos, los voy a dejar, voy a invitar a los compañeros a que se vengan a la mesa, ¿vale? conmigo, como fin de fiesta. Yo sé que, yo sé que, bueno, que quizás no es el momento de preguntas, pero sé, por ejemplo, que Maru tiene alguna para la subvención del cabildo, seguro que tiene alguna sugerencia que hacer, vete para acá, Nelson, que tienes que escuchar. y yo tengo otra, yo tengo otra, venga, 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 vamos para acá. Bueno, yo presenté las solicitudes de subvención al cabildo, por dificultades de comunicación no pude llegar a ser empresa amiga de la Reserva de la Biosfera, voy a empezar, estoy empezando ahora los trámites para hacerme para el próximo año y bueno, esos cuatro puntos hubieran sido importantes para mí, para poder alcanzar la subvención, yo me quedé en el número 12 de Reserva y bueno, yo creo que lo mismo es un proyecto, no sé, lo que piensa Raquel, pero bueno, es un proyecto sencillo pero a su vez un poquito innovador o diferenciado, es una cosa muy normal y es una tienda de zapatos, pero me estoy intentando diferenciar un poco, ¿no? Y bueno, me he quedado fuera de la subvención, entonces yo me di de alta como autónoma el 20, a finales de agosto, abrí la tienda, las puertas de la tienda las abrí el 3 de septiembre, no sé si para la subvención, la próxima comodatoria, no entra, no entra porque lo que se cuenta es la fecha de alta del modelo 036 o 037, esa es la referencia que tenemos, si en el modelo 036 o 037 tu referencia de alta es a partir del 1 de septiembre, si entraría, si no, no entra, si no, no entra, es una pena porque lo que acabas de decir es verdad, es decir, los puntos son fundamentales, conseguir puntos te lleva o estar en el 12 o tal vez esos 4 puntos de la reserva de biosfera hubieras estado en una posición para concederte la subvención, entonces los puntos son fundamentales, hay una cosa también por ejemplo que nosotros hacemos este año ya con la cámara que también surgió y fue a propuesta de ello, fue que todos aquellos proyectos empresariales que fueron atravitados a través de las de las ventanillas únicas del CIRSE y del PAE pues tuvieran subvención, consiguieran puntos, lo hemos puesto también pues para eso, para dar pie a que acudan a ese tipo de servicios, incluso lo que por ejemplo son las jornadas estas formativas, las jornadas formativas como tal, nosotros también les damos puntos porque acudan a las jornadas formativas para primar a gente como ustedes que hacen el esfuerzo, que vienen aquí, que reciben una formación, pues también reciben puntos, todo eso va subiendo puntos para que puedan estar en proyectos donde tengan posibilidades de salir, pero en el caso tuyo en principio no puede, salvo que cambiamos las bases que todavía están sin elaborar, cambiamos las fechas y tal y todas esas cosas y todas esas cosas pues todavía no se sabe porque tal vez se decide, a ver, a ver, el tema de las fechas es fundamentalmente una cosa muy sencilla, tenemos tantas solicitudes que alguna fecha hay que poner, algún límite hay que poner, este año es verdad que tuvimos más solicitudes, normalmente suelen entrar en solicitudes 70, 70 y algo, este año fueron 111, más que nunca, también es verdad que se quedaron casi 50 proyectos que estaban aprobados para subvencionar y se han quedado una lista de reservas, entonces tal vez pues se decide que sea desde el 1 de agosto del 2018, en agosto no se apunta mucha gente, vamos a apuntarlo, vamos a apuntarlo, a ver si tiene suerte, acuérdate Raquel, mandalo como propuesta, lo voy a llevar a la mesa, vale, tenemos una mesa, tenemos una mesa de trabajo por el empleo, donde también están todas las instituciones y allí se escuchan las propuestas de todas las instituciones, con lo cual, bueno, la cámara va a llevar la propuesta, no, yo creo que no hemos predicado en el desierto, yo en defensa del cabildo y de la mesa de empleo puedo decir que nos costó un tiempo, vale, pero que conseguimos que de la misma manera que se le concedía una serie de puntos a aquellos proyectos emprendedores que eran, estaban dados de alta o estaban asociados a algún otro colectivo, también se le dieran puntos a los emprendedores que se daban de alta a través de la ventanilla única empresarial, porque a fin de cuentas era una simplificación administrativa y no considerábamos que fuera incompatible con la posibilidad de que fuera puntuado y son dos puntos más, pero sí que es verdad que estos foros también están para que ustedes propongan y para que desde este otro lado de la mesa se recojan propuestas que les beneficien a ustedes, y en ese sentido por eso también era un poco que Maru contara su experiencia, porque creo que es bonito que estas jornadas ustedes se lo lleven, las bases están para mejorarlas, la mesa está abierta, la mesa no es un ente cerrado, la mesa es un ente participativo y desde luego lo que se propone en mayor o menor medida si se puede incorporar este año se incorporará y si no por lo menos será objeto de estudio para que sean mejoras para las futuras convocatorias de subvenciones, que en este caso es el Cabino Insular de La Palma para los emprendedores, pero quizás el tema de los certificados de innovación, de los procedimientos para darse de alta como empresa amiga o no de la Reserva de la Bioesfera o en cualquier otro colectivo, quizás sí que sí que tenemos que trabajar en ello igual que en los plazos, antiguamente en anteriores convocatorias había empresas que por uno o dos meses se quedaban fuera de la convocatoria, ahora una convocatoria enlaza con la otra y en ese sentido también creo que desde la mesa y desde el propio Cabildo se han ido mejorando poco a poco las bases y desde luego que sumen aportaciones y que las canalicen a través de las entidades. Y otra cosa, otra aportación, yo de la primera maratón me enteré y ya ha pasado y me quedó muchísima pena, pero por ejemplo si yo ahora quisiera ir a la segunda maratón, yo ayer por la mañana se retiene, yo no tengo empleados ni tengo posibilidad de tenerlos por el momento, estoy empezando y estoy cubriendo gastos y llevo dos o tres meses. Entonces, ¿de qué manera se podría acudir a formación que no fuera presencial sino que eso se estuviera retransmitiendo de alguna manera o que se pudiese hacer que se pudiese hacer no sé sábado por la tarde domingo yo entiendo que la gente no trabaja o sea que los ponentes y todo eso no es su horario pero quizás para acceder a formación específica para comerciantes que tenemos un horario como el que tenemos comercial tenemos un horario comercial tienes toda la razón Mariela quería participar yo ayer para unirse en la tienda y ahora ya se nos va yo a mi voy respecto a lo que comentas la puedes visualizar toda en el canal de Youtube las tenemos todas las sesiones grabadas sí vale entonces pudiera visualizarla sí creo que ser como participante no que yo las pueda ver y tal si no que yo bueno a ver si trabajamos a ver si trabajamos una jornada un sábado por la tarde este año ¿verdad? a ver si intentaremos hacer algo más empresarial de hecho las clases de inglés que estaba haciendo la asociación de comerciantes los sábados por la tarde sí yo he trabajado con empresarios y la única manera de hacer con mucha intensidad formación era sábado por la tarde y domingo por la mañana en dos fines de semana porque no podían no tenían y también puedes ver online pero quieres vivirlo ¿verdad? quieres vivirlo porque estás poniendo mucho y necesitas esas vitaminas para tú sacar las ideas incluso crear esa red de contactos y de sentirte parte ¿no? y yo soy participante que estuvieron en la primera barra todos y se fueron encantadísimos es que sabe lo que pasa hay cosas que no transmites es decir por ejemplo tú grabas pero el tomar el café allí fuera y tú compartir ese momento del café y romper lo que es ese hielo que puedes tener con una persona no lo vas a poder ver a través de una reflexión entonces tienes que estar de forma presencial ¿no? entonces es verdad es verdad que hay un gran problema sobre todo para los empresarios los autónomos porque son ellos solos ellos se tienen que encargar un poco de todo no tienen ni empleados entonces normalmente los eventos que son así entre semana durante todo el día pues es bastante complejo pero tendremos que intentar y aquí como estamos para escuchar propuestas intentar organizar algo interesante yo les propongo un sábado por la tarde por lo menos para una mesa de intercambio enfocado en ese sentido sí lo apuntamos el maratón va a ser complicado el maratón principalmente está enfocado para el emprendedor para el emprendedor para desarrollar proyectos para el que no tiene el proyecto para que está empezando o que quiere mejorar o también van profesionales que quiere mejorar un producto completo algo de marketing algo de redes sociales también se trabajó mucho allí el tema de la innovación aquellas cosas que se hacían yo quería hablar de lo del tema de la innovación porque es que ese es un concepto a pesar de que ya tiene años en el mercado global para el aspecto de La Palma sería bueno decir qué es lo que entendemos como innovación para un nuevo emprendedor para que él esté claro de que lo que va a ser de verdad califica o no eso yo creo que necesitamos la ayuda el de la mesa una red una red una red una red para mi innovación es prácticamente todo para mi innovación es cualquier cosa cualquier cosa que mejore en producción que inove es que en algo nosotros no entendemos innovación y mejor es a lo mejor alguien piensa que un proyecto ay esto es nuevo resulta que ya existe pero a lo mejor no es conocido la forma de certificarlo es el concepto de innovación si está en un programa de subvenciones tiene que estar definido las propias bases hay distintos niveles de innovación evidentemente entonces hay programas de transferencia de conocimientos de innovación de alto nivel que el propio programa ya define lo que se exige para llegar a ese nivel en el caso de las muestras las subvenciones del programa lo dice hay un aparatado inicial donde dice lo que es un agricultor lo que dice lo que es una empresa o una microempresa dice lo que es la innovación de procesos si se cambia algo de lo que estás haciendo innovación de productos si sacas nuevos productos al mercado e incluso de alcance que quieras en comercialización alcanzar un mercado al que no accede a nivel local como lo comentaba antes la internacionalización por lo tanto si creo que en cada programa debería estar claro porque luego eso se barema y al momento de baremar hay que poner es que tiene que ser matemático no vale decir pues sí pues no tiene que ser un criterio ejecutivo para que no haya ningún exacto nosotros por ejemplo las bases de subvenciones de puesta en marcha de proyectos empresariales tenemos dos puntos por innovación y le pedimos que respondan a tres apartaditos normalmente nadie lo responde o te ponen algo una frase y tú dices no contra es un poco por la falta trabajatelo un poquito más y es prácticamente todo es decir recursos humanos mejora el producto pongo una no sé que no va en la calidad o en lo que tiene la empresa cualquier cosita pero que por lo menos se va a trabajar por eso les decíamos antes acudan a los servicios porque tal vez dos puntos a ella le hubieran sido muy importantes en vez de estar en el 12 la reserva tal vez estaría el 4 o el 5 podría ser un proyecto subvencionado entonces por eso es importante ya que vienen a la formación ya que están aquí ya que nos escuchan a nosotros son empresas tutorizadas al fin y al cabo son proyectos que es una pena esos puntos por innovación no es algo que te tiene que dar tu ayuntamiento no hay otros porque yo fui al ayuntamiento y no me consideraron que yo fuera de guardar hay otros pero hay otros que están en las propias bases el equiláceo mío ya o sea tengo que entrar con un equiláceo bueno sí es que ese también es otro dilema es decir nosotros les hemos dado la posibilidad a que los ayuntamientos certifiquen la innovación es decir porque cada ayuntamiento es un mundo y cada uno no está yo creo que la solución la solución si me lo permite la solución si me lo permite sobre todo por ir terminando porque tenemos llevamos 20 minutos de retraso con respecto a la siguiente y tenemos un desayuno maravilloso para poder hacer intercambiar entre nosotros yo creo que la solución pasa por crear esa red ¿vale? que en la mesa de empleo es para propuestas técnicas para evaluación digamos interna jurídicamente si es viable o no es viable y se puede materializar pero que el certificar la innovación puede ser fruto de un equipo de trabajo ¿no? y lo dejamos al aire y si quieren pues seguimos veo que hoy está muy muy activo el público cosa la que me alegro mucho sobre todo porque los empresarios que están fuera estarán encantados de que les pregunten muchísimas cosas ¿vale? gracias muchísimas gracias a todos chao saludo